Alejandro Padilla es el primer cincelejano contagiado con coronavirus en el mundo. Vive en León, España desde hace 19 años, donde trabaja en el tema de la construcción y en cualquier otra labor que se le presente. Lleva 14 días recluido en uno de los hospitales locales luchando con la enfermedad, recibiendo las atenciones de los médicos. Sus hijas de 11 y 9 años de edad también dieron positivo en la prueba del coronavirus, pero ya superaron la enfermedad. Su esposa permanece en aislamiento en el apartamento donde viven, esperando que pase la cuarentena. Dice que el virus lo pudo contraer en un cajero automático o en un supermercado, a pesar de tener tapabocas y guantes. Me encuentro aquí en España, en la ciudad de León. Llevo 13 días con el coronavirus. Y es una enfermedad que te da dolor en los huesos, diarrea, calofrío, fiebre, dolor de garganta. Bueno, la única ayuda que, y cómo se puede parar este virus, es quedarte en casa. Quédate en casa. Es la única manera. En Cincelejo vive en la calle Cruz de Colorado, sector del barrio Mochila, donde estuvo en diciembre pasado de vacaciones. Hoy lucha contra la enfermedad, esperando superarla, reunirse con su familia y en un tiempo no lejano regresar a Cincelejo. El mensaje para su ciudad es que se queden en la casa para no contraer esta fatal enfermedad.